Te presentamos 10 beneficios de la lactancia materna para ti y para tu bebé. 1. La leche materna tiene la proporción perfecta de proteínas, carbohidratos y grasas para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de tu bebé. 2. Es rica en nutrientes esenciales para un crecimiento y desarrollo saludable. 3. Tiene proteínas de alta calidad, fáciles de digerir y adecuadas para tu bebé. 4. La lactancia materna ayuda a prevenir alergias. 5. Tiene bacterias benéficas llamadas probióticos que fortalecen el sistema digestivo e inmune de tu bebé. ¿Por qué la lactancia también es beneficiosa para las mamás? 6. Puede ayudar a disminuir el riesgo de contraer diabetes tipo 2, cáncer de mama y cáncer de ovarios. 7. Ayuda a contraer el útero para que vuelva a su tamaño antes del embarazo. 8. Estimula las hormonas que te ayudan a relajarte y a sentirte más tranquila. 9. Producir leche te permite quemar cerca de 500 calorías adicionales al día. 10. Y lo mejor de todo, fomenta el apego con tu bebé. Aprende más sobre lactancia materna en www.mubebesano.cl 10. Y lo mejor de todo, fomenta el apego con tu bebé. 11. Y lo mejor de todo, fomenta el apego con tu bebé. 14. Y lo mejor de todo, fomenta el apego con tu bebé. ¡Adiós!